Hola, mi nombre es Jocelyn Núñez, soy kinesióloga del programa Más Adulto Mayor Autovalente del CESPA. Bueno, este es un programa que nace en el año 2015 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos y prolongar así su autovalencia en mayor tiempo posible. La intervención de este programa dura entre 3 y 4 meses aproximadamente, donde se realiza una evaluación funcional al ingreso y al ingreso del programa. En total son 24 talleres mixtos que se realizan dos veces por semana, que tiene una duración de una hora y media. Estos talleres tienen tres enfoques principales. En primer lugar tenemos los talleres motores, en donde se realiza un ejercicio dirigido para el adulto mayor, un ejercicio que es de bajo impacto, que también nos van a ayudar a disminuir el riesgo de caída, aumentar su fuerza muscular, su flexibilidad, entre otros. También tenemos talleres cognitivos, en donde a través de diferentes actividades se busca estimular la memoria de los adultos. Y por último tenemos los talleres de autocuidado y estilos de vida saludables. Para ingresar al programa pueden ser derivados por cualquier profesional de la salud, ya del CESFAM. Y los criterios de ingresos son, mayores o igual a 60 años, que sean FONASA, que estén inscritos en el CESFAM y lo más importante de todo es que tengan sus controles de salud al día. Para los mayores de 65 años se le pide su EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que sí o sí se deben realizar una vez al año. Y para los adultos entre 60 y 64 años se le pide su EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto, o su control cardiovascular según corresponda. En la actualidad estamos realizando talleres acá en San Vicente, en la Casa Ciudadana, que se encuentra ubicada en el Parque Municipal, al costado del Estadio Municipal, ya los días lunes y miércoles. Tenemos horario a las 8 y media y a las 10 y media. Ya próximamente estaremos comenzando con algunas localidades para que estén atentos. Así que dejamos cordialmente las puertas abiertas para todos aquellos adultos que quieran ser parte del programa.